¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, hoy te enseño a hacer canotillos en nuestra mini serie masa quebrada. Vamos a aprovechar nuestra masa, así que te aconsejo que estires más para arriba que para los lados, es decir que nos quede más largo que ancho. El grosor tiene que ser de 3 milímetros, igual que las tartaletas, que por cierto, ¿ya las viste? Si no, aquí arribita te dejo los enlaces. Con tus deditos puedes ir dándole la forma, por ejemplo, si ves que se te está achatando mucho, puedes ir presionándola para que con el rodillo se alargue más. Vamos a cortar con un cortapizza o con este rodillo que es multicorte, yo le voy a sacar algunas de sus cuchillas para que me quede aproximadamente 2 centímetros de grosor. Estos son los moldes de los canotillos. Me gusta el cuchillo multicorte porque con una suela pasada vas a tener varios cortes y te van a salir uniformes. Sacamos los excesos de los costados y vamos a tomar la primera tira para ir envolviendo el molde, de esta manera. Vamos a cortar con un cuchillo o con un cortapizza. No te doy una cantidad exacta porque tienes que revisar que quede un pedacito montado al final para que no se te abra nuestro bocadito. De una preparación completa de masa quebrada, que por cierto si no la has visto también te la dejo aquí arribita, te van a salir aproximadamente 60 bocaditos, sean estos tartaletas, canotillos o caracoles. O también de la masa te puede salir dos preparaciones para las tartas, como la tarta que hicimos en Facebook Live. Estaba riquísimo ese kitchen. Si no lo has visto también en la cajita de descripción te dejo el link. Para estos bocaditos sí debemos de engrasar nuestra lata. Puedes engrasarla o como yo hago, utilizo el papel teflón. Es increíblemente fácil utilizar el papel teflón, no necesitas engrasar y lo puedes utilizar muchísimas veces. Cuando vayas colocando tus canotillos, las uniones deben ir en la parte de abajo. Así evitarás que cuando se horne, la unión se levante. Vamos a llevarlo al horno aproximadamente por unos 30 minutos a temperatura media. ¿Y qué me refiero con temperatura media? Revisa tu horno, cuánto tiene de temperatura y ponlo en la mitad. Pero antes vamos a gratinar. Y aquí te doy mi receta para gratinar. Vamos a utilizar una yema de huevo y leche. Aproximadamente una cucharadita de leche por una yema de huevo. Con esta fórmula te garantizo que nunca más se va a salir esa costrita doradita que queda por ejemplo en las empanadas. ¿A quién no le ha pasado? Mezclamos bien. Puedes hacerlo con una cuchara, con un tenedor, pero yo te aconsejo que lo hagas con una brocha. Así se te hará mucho más fácil gratinar. Si te están gustando estos tips, recuerda dejarnos un comentario de dónde eres, un corazoncito a este vídeo y también suscríbete y activa la campanita para que te notifiquen de todo lo nuevo que subimos. Ahora sí, vamos a gratinar nuestros hermosos bocaditos. Por lo general, este paso lo dejamos para que lo hagan los peques en la casa, porque siempre les gusta ayudar. Un indicativo infalible para saber que ya están tus bocaditos es cuando ya están completamente dorados en la parte de arriba. Una vez que ya estén listos, dejamos enfriar bien y vamos a ir sacándolo. Si ves que tus canutillos se quedan un poco trabados, simplemente haz presión en los lados del molde y sale. Lo guardamos en un envase hermético. Recuerda que si no tiene tapa, no te preocupes, puedes envolver el envase en papel film. Y como te dije, con las tartaletas. Estos bocaditos te pueden durar hasta una semana en el envase sin rellenarlos. Recuerda que estos bocaditos, tartaletas, caracoles y canutillos son los últimos en rellenar, ya que la masa se puede ablandar. Lo versátil de esta masa es que lo puedes usar tanto en dulce comensal. Esta vez te voy a enseñar a rellenarlo con queso crema, pero en Facebook y en Instagram te voy a dejar una receta súper chévere de un paté de jamón. Como consejo o como recomendación, utiliza un cuchillo de mesa. Se te hará mucho más fácil. Así vas a poder incorporar el queso crema dentro de nuestro canutillo y alisar la parte exterior al mismo tiempo. Mira qué hermoso que se ve. También puedes utilizar boquillas, como por ejemplo el número 30. Eso ya queda a tu gusto. Recomendaciones al queso crema. El queso crema debe estar firme. No te recomiendo ni muy helado ni al ambiente. Espero que te haya gustado este bocadito. Nos vemos el día domingo con la última parte de caracoles.